Como no existías Te inventé Fui armándote pieza por pieza Justamente como te soñé Y como si fuera Frankenstein Te hice de los pies a la cabeza Para que pudieras respirar Llené tus pulmones con mi aliento Te hice libre de pensar y de actuar Cuando había que me emocionara más Que ver caminar mi propio invento Y te adoré Pero la felicidad no es parte de este cuento Porque olvidé Que los seres como tú no tienen sentimientos Y te has marechado sin decirme adiós Llevándote contigo mi alegría Vaya contradicción Que por darte amor Te di la vida que ahora tú me quitas Si estabas hecha a la perfección Me reconozco que fue culpa mía Yo cometí un error Un pequeño error Se me olvidó ponerte Un corazón Un corazón Cuide los detalles Y al final En vez de unos clavos En el cuello Puse cada cosa en su lugar Y te firmé pintándote un lunar Del color marrón De tu cabello Y te adoré Y te adoré Pero la felicidad no es parte de este cuento Porque olvidé Que los seres como tú no tienen sentimientos Y te has marechado sin decirme adiós Llevándote contigo mi alegría Vaya contradicción Que por darte amor Te di la vida que ahora tú me quitas Si estabas hecha a la perfección Me reconozco que fue culpa mía Yo cometí un error Un pequeño error Se me olvidó ponerte Un corazón Que por darte amor Cuatro Me reconozco que fue culpa mía De que baila Se me dira De que tal Acabamba